¿Qué es Pablo Morosano? Es un edificio de prestaciones deportivas que no tiene antecedentes en la Argentina y además es un acto que resulta bastante emotivo por lo que significa la donación en sí, por el sentido de pertenencia que denota tanto el donante como todos los jugadores que integran actualmente el plantel, que han integrado el plantel, que han decidido regresar del club. Es otra muestra de amor y poco usual en el mundo del fútbol, con lo cual acabamos de aprobar esa donación y sin duda que es algo importante para aquí, sobre todo teniendo en vista cuando ya lo habíamos terminado que es una obra realmente imponente. Se realizó también la asamblea de memoria y balance, que también es un, diríamos que es el acto institucional más importante del club, del verbo de un año. Se aprueba el ejercicio, un ejercicio que ha concluido el 30 de junio y que realmente estamos muy contentos porque yo resulté altamente positivo, tanto porque yo superaba y que eso en definitiva en una asociación civil no es lo más importante, pero sí porque demuestra el crecimiento patrimonial, la disminución del pasivo patrimonial, demuestra un crecimiento sostenido del club a lo largo de cada uno de los últimos balances y realmente como directivos tenemos la satisfacción de poder mostrarle a los socios este balance que refleja la sobra y el crecimiento del club. Bien, bueno, ya se ha pagado el primer año, o sea, las dos primeras cuotas, este es uno de los aspectos a resaltar de este balance, ya que se ha pagado deuda, como por ejemplo las dos primeras cuotas del plan de pago establecido por los jueves en el marco del salvataje, se ha incrementado la inversión en fútbol, se ha incrementado la inversión o en algún caso el gasto en obras y así todo el resultado es superavitario, entonces esto es importante. Además hay que tener en cuenta que ya tenemos fondos para el pago de otras dos cuotas, esto es un fondo de garantía que ha establecido el juez y los ingresos del nivel han permitido que ya tengamos esos ingresos previsionados, por lo que, insisto, el club va a estar durante muchos años, mientras que dure el proceso de salvataje, ajustado, pendiente del pago de la deuda, pero lo importante es que pese a eso las obras y el trabajo no se detienen. La donación en este balance no se refleja como a nivel contable, pero sí va a otorgar un crecimiento, un enriquecimiento patrimonial, va a generar un crecimiento relativo y eso a la institución la engrandece, sin duda. El plazo de duración de la obra se estima en 15 meses, esto después va a depender de algunos factores como el climático, pero se calcula más o menos que en 15 meses desde que empezó la obra, que empezó ya hace unos cuantos meses, empezó en el verano, vamos a poder ver la obra concluida. Es un edificio que va a agregar concentración del plantel superior, ese es el sentido que tiene la obra y para lo cual fue diseñada. ¡Gracias!